Para los amantes de la marca Shimano tenemos los Metanium, miren lo que son estos riles, la gama alta de la marca. Esto es para exquisitos y entendidos en la materia, son riles bastante costosos, gira sola la manija, muy livianos, una tracción espectacular, son riles de velocidad. Bueno, la verdad que toda la información hoy por hoy las tienen en las páginas de Shimano. Tenemos el modelo el Metanium, el MG-LXG y también el modelo Metanium-HG. Son riles que son para todo tipo de pesca, todo lo que es bite. Con carnada yo la verdad que no me animaría mucho porque son riles chicos, vos qué decís, Gaby. Va igual, esto funciona con todo. Y después volvió a ingresar también este modelo, lo tenemos el DC Digital Control en manija derecha y también en manija izquierda. Les vuelvo a mostrar el modelo, esto camina solo y también como pueden ver el devanador queda fijo. Se vienen al local Santa Fe 2450, Mariano Pesca, somos Shimano Point. Y con la compra de estos riles se van a llevar de regalo una caña de la misma marca en 10, 20 libras de 1,98 metros. ¿Ok? Nos buscan avenida Santa Fe 2450, local 6, o nos llaman al teléfono fijo 4825-1943. Nos vemos la próxima, Gaby. Gracias. Gracias.